¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yerloé va contigo. Alta Estética. Atención personalizada. Jorge Loera. ¿Tienes un local y quieres asociarte con una empresa exitosa? Si además cuentas con experiencia en ventas y eres reconocido en tu comunidad, te invitamos a unirte a Megacable. Te damos exclusividad de zona y el potencial de tener atractivos ingresos. Comunícate con nosotros antes que nadie y gana esta oportunidad de asociarte a una empresa ganadora. ¡Megacable! Señores, todo nuestro alistramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora. Charlie de Alfa, a cinco minutos del área. Cambio. Enterado Alfa. Procedemos. Cambio y fuera. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Hacemos esto por ella. Nuestra gente. Nuestra familia. Lo hacemos por México. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Muy buenos días, qué bueno que sigue con nosotros en Hoy en Durango. Y a continuación tenemos un tema muy interesante y que me imagino que muchos de ustedes ahí en casita atraviesan por esta situación. Estamos hablando de la diabetes de donde nace y para eso nos acompaña la nutrióloga Betty Gaitán, además de dos testimonios, Ivón Contreras y Roberto Vélez. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Cari, encantada de estar contigo. Igualmente, Betty, qué bueno que nos acompañas con este tema que, bueno, pues ahorita ya es un padecimiento muy recurrente de muchas familias y pues nos gustaría que nos platicaras de dónde nace. Sí, fíjate que precisamente por eso traje mi pintarrón porque necesitáramos que se entienda perfectamente que la insulina es una hormona que es la que está dictando exactamente qué es lo que tiene que hacerse en el sentido de la glucosa. Tiene dos funciones que son las más importantes dentro de todas las acciones que tiene ella. Estas dos funciones, una es bajar los niveles de glucosa, que obviamente eso lo sabemos todo mundo. Al bajar niveles de glucosa, el problema está en que los guarda como grasa y ese es el problema más grande porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que pudiera guardarlos así como que, como músculo, ¿verdad? Pero no, ella lo único que hace es guardarlos precisamente como grasa. Esta grasa lamentablemente va rodeando al páncreas, al páncreas que es el productor de insulina y la va rodeando con cápsulas de grasa, 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 grasa a tu alrededor hasta que llega un momento en el cual definitivamente ya no puede salir la insulina del páncreas para bajar los niveles de glucosa que van subiendo y por supuesto que en ese momento deja de funcionar como tal la insulina. Ya no puede salir porque a la hora que hace contacto con las células grasosas sencillamente se queda sin ningún efecto. Entonces, salvo que haya por ahí algún caminito para poder llegar, el páncreas tiene como función, insisto, bajar niveles de glucosa y por medio de esa acción, pues nos, vamos a decir, las personas controlan su diabetes, vamos. Pero si no hay paso para la insulina que sale del páncreas para bajar niveles de glucosa, por supuesto que vamos a tener problemas porque los niveles de glucosa van a subir, pero suben muchísimo, pueden subir 600, 700, hasta 800 miligramos hasta que llega un momento dado en que la persona sencillamente ya no puede vivir más con esos niveles de glucosa. Creo que esto es de lo más importante, que se entienda lo mejor posible, acuérdense por favor, la insulina tiene estas dos funciones exactamente, que es bajar niveles de glucosa y guardarlos como grasa. Y considero que esto es de lo más importante, que se comprenda, que se entienda, que se asimile. ¿De qué se trata esto? De que dejemos descansar el páncreas sin que produzca insulina. Y precisamente un ejemplo de ellos es esta hermosa pareja que tenemos aquí nosotros, don Roberto e Ivón. Ellos están siguiendo un plan de alimentación, es un nuevo estilo de vida definitivamente y ellos son un gran ejemplo de lo que en realidad puede funcionar adecuadamente puesto que ellos siguen la misma alimentación cuando don Roberto en realidad lo que quiere es aumentar su músculo, aumentar su peso e Ivón lo que desea obviamente también con diabetes, pues bajar sus niveles de glucosa y de peso. Y los dos lo están logrando con la misma alimentación. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es su testimonio al lograr este tipo de metas tan diferentes pero con estos mismos recursos? Bueno, yo por ejemplo, a lo que estamos maravillados es porque a pesar de que llevamos la misma alimentación es muy sorprendente porque está recibiendo el cuerpo lo que se necesita y lo está, no sé, administrando dentro de uno. Sí, de tal manera, tan maravilloso que él está recuperando su músculo, su cuerpo y yo estoy bajando, bajando y me estoy sintiendo mejor. Ya no siento tanto cansancio, ya duermo mucho mejor, estoy más activa. Pues le cambió mucho, mucho la vida. Llama la atención porque justo decía Betty que era un estilo de vida completamente nuevo, una forma de vivir más saludable y me imagino que ustedes lo están sintiendo en sus actividades diarias, ¿no? Sí, 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 todas las mañanas es comer rica fruta, toda la mañana. Y lo maravilloso es que podemos compartirle con la familia. Mis hijos ya están llevando también la alimentación. Entonces, pues estamos comiendo muy nutritivo. Y sí, muy rico, muy rico todo lo que comes. ¿Cuántos kilos llevas abajo, querida? En un solo reto, que es como lo maneja la doctora, 21 días, he bajado 8 kilos. ¿8 kilos? En un solo, que son 21 días, sí. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y a don Roberto, ¿cómo le está yendo? ¿Cuál es su experiencia? Pues gracias a este espacio que le dan a la nutrióloga, yo me enteré de su método y aquí estoy. Me di la oportunidad y a lo contrario de mi esposa, yo he logrado subir un kilo y me ha cambiado el estilo de vida porque mi actitud positiva en lo laboral, en mi convivencia. Yo tengo 15 años de diabético y pues ya era todo neurótico y un estilo de alimentación mal guiada y ahora con los frutos, con las verduras que tenemos aquí en Durango, lo estamos logrando y así estamos saliendo adelante. Muchas felicidades. Betty, compártenos por favor, ¿cómo es posible que una misma dieta funcione para finalidades tan diferentes? Luego vemos casos de familias donde es una dieta para el hijo, una dieta para la mamá, una dieta para el papá y otra para el adolescente y total de que la mamá se hace trizas haciendo cuatro dietas diferentes. Sí, y aquí es la misma. Y aquí es exactamente la misma. ¿Cómo me pí? Y no es el primer matrimonio que tenemos con ese tipo de resultados. Lo que pasa es que siempre pensamos que el cuerpo a lo mejor no sabe lo que tiene que hacer, cuando la verdad es que al cuerpo lo único que necesitamos es arrimarle, como quien dice, arrimarle lo que necesita, punto. Le arrima lo que necesita y el cuerpo sabe con esa inteligencia divina, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Las personas que tienen, por ejemplo, don Roberto estaba perdiendo muchísimo peso porque llegó la diabetes y le empezó a bajar el peso, pero de una manera drástica. Hay personas que pueden bajar hasta 10, 15 kilos en un mes, pero de una manera muy drástica, muy lamentable porque pierden muchísima musculatura. Y afecta incluso en su estado de ánimo, ¿no? No, porque la ropa no les queda y este tal. El día que llegó don Roberto con nosotros, yo lo recuerdo muy bien, completamente alicaído, con una coloración. Don Roberto, perdóneme, pero parecía muerto fresco. Estaba bastante, bastante, bastante dramático su aspecto. Incluso le dije, Ivonne, tómale una foto, porque yo sabía lo que iba a pasar posteriormente. Cuando les dije a ellos que iban a estar consumiendo los mismos alimentos en la misma cantidad, en la misma variedad, en la misma combinación, pues así como que dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo? A ver, se siente bien Leti, le han preguntado, ¿verdad? Sí, la verdad es que es algo inusual porque normalmente a una persona con diabetes que está perdiendo peso, pues hay que aumentarle la cantidad de proteína y un gramo y medio por cada kilo de peso. O sea, se hace un cálculo tremendo y la verdad es que no hay necesidad de tanto. No hay, es mucho más light, mucho más a gusto, mucho más cómodo simplemente arrimarle al cuerpo las proporciones que necesita, que son un 80% de alimentos vivos, vegetales, con un 20% de proteína. Y eso es todo lo que necesita, el cuerpo solito va tomando lo que está necesitando. Don Roberto tiene una depresión muscular bastante dramática y ha aumentado, su músculo ha perdido grasa y sin embargo va siguiendo cada vez mejor su aspecto, su cara está mucho, mucho, muy repuesto. Sí, no, no. Yo le preguntaba, ¿qué edad tiene Don Roberto? Me decía cuando recién lo conocí, ¿60 y qué? ¿53? ¿53? ¿53? Y parecía de... De mucho más, de 60 y tantos. De mucho más, ¿sí? Y después de que ya le preguntaras a la semana, a la semana ya has perdido ya 5 kilos mi vida. A la semana ya he perdido, en 5 días, en 5 días perdido. ¡Qué tremendo! Y aquí lo que llama la atención también es lo que decía Ivonne, que este tipo de dietas incluso la están compartiendo con los hijos. Y esto ya también se queda como, pues como un modo de vida de ellos también es ser conscientes de lo saludable que puede ser. Hacerse conscientes, si acabas de decir la palabra mágica, hija, la alimentación consciente es lo que nos está llevando precisamente a resultados extraordinarios. A una semana yo le preguntaba a Don Roberto, ¿cómo se siente? Y me dice, me siento de 45. Y ahí el que se lo pregunta me dice, me siento de 35. Ya les vamos a dar 20 años, qué bárbaros. Ivonne, Roberto, ¿qué le recomendarían a la gente que los está viendo? A lo mejor hay familias que están ahorita viéndolos y es que yo me sentí igual que Don Roberto o me sentía igual que Ivonne. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Pues que se den esta oportunidad, ya que sí requerimos del conocimiento para formarnos en la alimentación, cosa que tradicionalmente aquí en México nos gustan las gorditas, los taquitos, las hamburguesas, las garnachas. Y tomar ese conocimiento lo hacemos a través del método de la doctora, que yo lo menciono como innovador, pero está al alcance y hasta de nuestros bolsillos. Excelente, pues ahí está la invitación. Vete, el tiempo se nos acabó, por favor compártenos dónde te encontramos. Ah, claro que sí, estamos a punto de iniciar nuestro reto 21, el día domingo, precisamente el día primero, estamos en Cerro del Consuelo 104.